¡Listo! Vean nada más lo que tengo aquí. Eso que tengo aquí es yuca frita. Le voy a poner salecita. Valentinesio. Me gusta mucho porque la yuca es como dulcecita, sabe rica. ¡Mmm! 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 Vean nada más. ¡Mmm! ¡Mmm! Imagínense que estás comiendo unas papitas fritas. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mmm! Ya saben que mi bailecito significa Felicidad No, no, si se les antojaron Vayan a ver mi video pasado Ahí está como las preparé Yo no soy experta en la yuca